MISMOMPIRRIS 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 A la señorita Concordia le gusta mucho el voleibol y la lectura MISMOMPIRRIS Su autor favorito Gabriel García Márquez MISMOMPIRRIS Maribel Anzuategui Señorita San Juan MISMOMPIRRIS La señorita San Juan Actualmente cursa sexto de bachillerato en el sueño de Bolívar Su mayor aspiración Representar al país en el concurso de MIS Universo Y luego estudiar comunicación social Señorita Finlandia Chilli Lorena Pelaez A Chilli Lorena Le gusta ser modelo profesional Aspirar a casarse Y ser una buena ama de casa No, ahora si estábamos más hechos que al principio La única candidata que en realidad valía la pena Y todo el pueblo estaba en contra de ella Por lo visto, esto mis compadres iba de mal en peor Bueno, llegó la hora de poner la cara Y ver como reacciona esta gente Estimado público Las otras candidatas Por fuerza mayor No se van a poder presentar Entonces 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 De estas seis candidatas Vamos a sacar A nuestras cinco finalistas Y de nuestras cinco finalistas Vamos a sacar A la primera reina Nacional e internacional Del mal rostino, señores Bueno, pero qué ¿Van a decir algo o no? ¿Y a mí quién me mandó a preguntar? ¿Y a mí quién me mandó a preguntar? ¿Cómo organiza? Entonces La reina tiene que ser mi final Ya no nos engañemos Por Dios Renécito A ver teniente A ver teniente Entonces que vamos Entonces que aquí todo lo que diga el pueblo No, esto sí Ay Dios mío Para completar el cuadro de mis desgracias Era más fácil cuadrar a un grupo de micos salvajes para una foto Que poner de acuerdo a este jurado Cada uno tenía la candidata de su predilección Y ninguno estaba dispuesto a ceder Y según el verraco reglamento que a mí se me había ocurrido redactar Las decisiones en esta instancia había que tomarlas por la mitad más uno Y aquí no había segunda vuelta, papá Aquí no, mi negro Por supuesto que a los trancazos Y en medio del descontento general del público Logramos seleccionar a las cinco finalistas Más por descarte que por merecimientos Pasamos entonces a la instancia de la pregunta Y ahí, ahí mis amores Volví a sudar la gota gorda Muy buena respuesta de Miss Escocia Y ahora un aplauso para la señorita Concordia Señorita Concordia Si en sus manos estuviera la decisión De echar para atrás los procesos de apertura económica Y de privatización del sector público ¿Qué propondría su merced Para minimizar el impacto inmediato que esto tendría en la economía nacional? Voy a matar al Carlangas ¿Cómo se le ocurre hacer semejante cuestionario, por Dios? Es la emoción del momento No importa, no importa Vamos a exhibir a Miss Concordia la respuesta No importa ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Muy bien Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Miss Finlandia No, aquí el Carlangas sí se superó Donde yo le pregunté eso, la mato Aquí tocó jugársela por una de las clásicas y de las antiguas Miss Finlandia ¿Cuál es su personaje favorito en la historia universal? Ante todo buenas noches Mi personaje favorito es Lady D Por todo lo que viene siendo su mensaje de amor, de solidaridad Y que afortunadamente ya se murió ¡Qué linda respuesta la de Miss Finlandia! ¡Miss Finlandia, por favor, Miss Finlandia! ¡Vaya, vaya, manisita! ¡Vaya, vaya! Bueno, entonces mientras el jurado calificador decide cuál va a ser la primera reina nacional e internacional del mangostino Los dejo en la compañía del maestro Gramados Que va a tocar algo suavecito Algo muy especial para acompañar esta noche de gala Maestro Maestro A gala Maestro ¡Muy bien! 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 Pero a ver, Carlangas, ¿a usted cómo se le ocurre, compadre, hacer este tipo de preguntas A unas candidatas, hermano Estas preguntas son para el doctor Paneso Para el doctor Abelle, pero por unas reinitas ¿Cuál? Usted no dijo que era muy importante La calificación intelectual de la reina Pero lea, a mi negro se le fue la mano Eso es pura cultura general Ay, ¿y cómo no? Vea, hermano, en vez de estar parando Me volas a mí, ¿por qué no le he parado a ese grupo? Que al paso que van, se van a poner de acuerdo hasta pasado mañana Y el público está esperando, hombre Pues sí, tiene razón, pero usted qué hace aquí Lo del jurado es secreto en momas, papá Pero fue la suerte que la van a necesitar, ¿oyó? Hágale Virgen Santísima A ver por dónde agarrábamos el toro Porque estaba bravo Y René Cibiris también Y quien veía al padre El hombre estaba que le pegaba a Renécito Claro que el negro salcedo estaba como Como tranquilizando la vaina Y doña Delfina así, pero ¡Qué pedalería tan brava! ¡No me crean! Todas las nenas lo quieren Los hombres lo discriminan Pero hasta la tierra tiembla Cuando Pedrito camina Tramando no hay quien le gana Y siempre se mete en problemas Pero con su rapidez Hasta la secama vuela Sonrisa de oreja, oreja ¡Suscríbete al canal!